Este año tenemos, como siempre, 10 largajes que nunca fue presentado en la Ciudad de México, y este año tenemos 5 óperas primas, entonces es muy lindo porque ofrecemos un espacio para nuevas voces y tenemos también 6 directoras sobre las 10 películas. Vamos a organizar la primera edición del Circuito Pro, que es una novedad, y este Circuito Pro es enfocado sobre los profesionales del cine y vamos a arrancar este Circuito Pro con una mesa redonda sobre el tema facilitar rodajes en México y en Quebec. Será una charla, entonces una discusión de una hora y medio que será transmitida en vivo en redes sociales, entonces la gente que no pueda estar en la biblioteca, toda la discusión será transmitida en vivo en la página Facebook de Quebeccine, entonces solamente Quebeccine podemos encontrarnos, también de IMcine y de Comifim. Entonces eso será muy, muy interesante para, sí, para gerentes de la ocasión, para directores de México y de Quebec también. Yo soy productora también y yo tuve dos películas en la muestra de cine en años anteriores, Clare en invierno y también Elite Time. Y me acuerdo que en una sesión de preguntas después de una función de Clare en invierno hace 4 o 5 años, alguien en el público dijo, ah, me reconozco mucho en el personaje de la chica de Montreal, ¿verdad? Entonces para nosotros estaba muy, muy extraño, pero estábamos muy, muy emocionadas de saber que cuando una, entonces la directora estaba hablando de un tema muy personal para ella y que estaba tan universal porque alguien en la sala 7 de la nacional, una americana, una americana estaba diciendo, ah, sí, me parece, me reconozco. Quieren ir afuera de lo que ya se estaba hecho, ¿verdad? Entonces es eso, yo pienso que es fuerte en el cine de Quebec, es la libertad que tienen los cineastas, que no quieren, no quieren decir, ah, voy a hacer una ficción, ah, voy a hacer una película experimental o un documental, no, mezclan todo y y juegan con las imágenes, los sonidos. Estoy pensando ahora en Sueño y Radio, una codirección de Ana Tapia Ruizyuk y Renaud Depri Larousse. Para el público que es más acostumbrado tal vez a películas más narrativas, pueden disfrutar, pero tener como un una experiencia un poquito diferente, también un poquito más original. Muy buena pregunta y yo estaba viendo números ahora y de cuántas películas quebequenses están en las salas en Quebec solamente y en las salas en Quebec hay 15% de películas quebequenses. Los otros son, digamos, de Estados Unidos o Francia. Entonces, por eso es importante para nosotros también de trabajar a tratar de encontrar nuevas pantallas para las películas de Quebec y es por eso que vamos a México y la verdad es que tenemos una respuesta muy, muy positiva y muy fuerte. Me encanta México, yo pienso que todavía hace sentido de organizar funciones en la pantalla, pero con algo más, más que no, que las plataformas en línea no ofrecen, que es un invitado, una persona, una discusión, un encuentro. Me encanta México, yo pienso que cuando pensamos de México y de los mexicanos, cuando hablamos de México pensamos en color, cultura, vivacidad, una vivacidad realmente y una apertura también al otro. Yo invito a todos que escuchan Código Espagueti a venir el viernes 23 de septiembre a la Cinéctica Nacional para la noche de inauguración a las 7 y media, cupo limitado y entrada libre. Y hasta el 2 de octubre vamos a organizar 20 funciones de 10 largometrajes en presencia de invitados y están invitados también. Gracias. Gracias.